El Comité Organizador de las Celebraciones por el Día de la Ingeniería Militar, como parte de las actividades por el centésimo cuadragésimo tercer aniversario del Arma de Ingeniería e Inmolación de nuestro Patrono, el Teniente Coronel, Don Pedro Ruiz Gallo, presenta la primera edición de la revista Ingeniería Militar. En estas páginas se sintetiza el espíritu del ingeniero militar, rindiendo un merecido homenaje y reconocimiento a nuestros antecesores que marcaron la senda del camino para ser los ingenieros militares que somos hoy en día. El ingeniero militar realiza una labor abnegada y silenciosa a lo largo y ancho de nuestra greste geografía, apoyando a la defensa y desarrollo nacional, construyendo las vías terrestres que unen a los pueblos más alejados en nuestro país, mediante la construcción, conservación y mantenimiento de carreteras, la construcción de puentes y construcciones verticales. Nuestros ingenieros militares participan en las operaciones militares que se vienen realizando en el BRAIN, mediante la limpieza del campo de batalla y la destrucción de las pistas aterrizaje clandestinas, aplicando modernas técnicas del EOD. El Ejército tiene presencia internacional. A través de las unidades de ingeniería especializadas, el ingeniero militar participa con la Compañía de Operaciones Antártica, mediante el sostenimiento de la base peruana Machu Picchu, y el apoyo a las investigaciones científicas en el continente antártico. Nuestras compañías de desactivación de explosivos realizan operaciones de desminado humanitario en la cordillera del Cóndor, en el marco de la Convención de Ottawa, del que nuestro país es miembro, siendo un ejemplo en la región de técnica y desempeño. La Compañía de Ingeniería Perú, desplegada en Minusca, Centro África, realiza operaciones de paz enmarcado en el mandato de las Naciones Unidas, realizando trabajos de conservación, mantenimiento de vías y operaciones EOD en zonas convulsionadas de este continente. Ingeniero militar de hoy y siempre, tienes el reto de emular a nuestro patrono, el Teniente Coronel Don Pedro Ruigallo, aplicando la técnica, ingenio y rapidez, en beneficio del desarrollo de nuestro Perú.